Nuevas filtraciones de la próxima actualización, en este video vamos a estar viendo un transformador de apariencias con la temática de navidad Al igual de esto vamos a estar viendo algunas camisetas de rango y entre algunas otras cositas, pónganse en cómodos porque este video se viene bastante bueno Primero que te voy antes de empezar con lo que sería el video, ya sea nuevamente chicos apoyar el video con su épico like Suscribiéndose nuevamente y activando la campanita muy importante para que no superan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente Free Fire Ahora chicos, hablando con lo que sería la información, vamos a estar hablando un poquito referente sobre todos estos nuevos ítems que tenemos en filtraciones Que de hecho rápidamente por acá pasamos a ver algunas skins de mochilas que vamos a tener disponible para la próxima actualización Miren esta temática de mochilas es de navidad, es un zorrito, miren la animación que tiene, aquí se ve demasiado grande, hay que ser sinceros Pero miren equipado en el personaje ya baja como un poquito, miren ojo, what the fuck la animación Como que repasa el personaje, lo traspasa, está bastante facherito, voy a serles sincero Me gusta lo que sería la temática, como la ven ustedes, les gusta o no les gusta, comentenme acá abajo en los comentarios Para tener en cuenta obviamente lo que sería esto, miren esta otra mochilita por acá, esta es como temática colegiala Que recuerden que en el anterior video vimos unos aspectos también con esta temática, así que bastantes ítems creo que vamos a tener en relación Con lo que sería esto de colegios o de escuelas, como ven ustedes la mochila, les gusta o no les gusta Dejen sus opiniones acá abajo en los comentarios Junto con esto chicos vamos a tener disponible esta otra mochilita de acá, miren, esta ya anteriormente se las había notificado Que es con la temática esta de Shiba, que vamos a tener también algunos premios de esto Creo que es una mochila algo pasable, como la ven ustedes Tenemos esta otra de por acá, miren, ojito, esto es como tipo rosa de hielo no, más o menos así el diseño de la mochilita Como lo ven ustedes, yo siento que la mochila se puede venir bastante facherita, aunque le faltó un poquito más de efectos Tenemos esta otra de por acá, que es como en referencia a año nuevo, que obviamente ustedes ya saben que esto es más preferible Que esté llegando en el servidor de Vietnam, creo que es más o menos así, igualmente por ahí se las paso a notificar Tenemos la mochila del pase bulla del mes de enero, miren, ojito, es como una especie de que, de un libro abierto, no, miren que tenemos como unas Tijeras unos metros, algo lo podemos ver por ahí, como ven ustedes la mochilita chicos, ahí está, miren, si es como un libro no, más o menos así la Temática, tenemos esta otra de por acá, que pertenece al pase bulla del mes de febrero, miren, esta es como un tipo dron, me gusta, que tiene buenas animaciones Creo que esto se puede venir bastante facherito, que opinan ustedes referentes sobre la mochilita, les gusta o no les gusta, dejen sus opiniones También tenemos disponible por acá chicos, algunos accesorios con la temática de la próxima actualización, miren esta cabecita, parece como un tipo ¿Qué es esto? No sé más o menos, pero bueno, por ahí se los paso a especificar, tenemos esta bufandita por acá también, que creo que esta va a tener en relación A lo que sería Navidad, igualmente por ahí se los paso a especificar, como la ven ustedes, tenemos estas gafitas que van a estar llegando En el pase bulla del mes de febrero, una temática algo facherita, tenemos las rastas que van a estar llegando con la colaboración de Free Fire por Matue Creo que esto se puede venir bastante épico chicos, ahí también tenemos disponible por acá algunas camisetas de rango, miren, esta sería EBR en la próxima actualización y en las próximas temporadas Algo facherita, tenemos esta para duelo de escuadras, miren la Nai, siento que me gusta más la de duelo de escuadras que la de Battle Royale Tenemos esta otra camiseta por acá chicos, miren, ojito, esta me gusta un poquito el diseño, junto con esto tenemos esta que va a estar llegando como recompensa gratis Del pase bulla del mes de febrero, como la ven ustedes, les gusta o no les gusta, comenten acá abajo Tenemos esta camiseta que va a estar llegando con la colaboración de Free Fire por Matue, miren la Nai, algunos diseñitos Siento que se puede venir bastante épica Igualmente chicos, como ven las camisetas, tanto obviamente las de rango, que por ahí ustedes nuevamente la van a estar viendo Siento que habrían diseños más facheritos que podrían traer, pero bueno, ustedes ya saben que Garina trae lo que a ellos les conviene Igualmente, que opinan ustedes referentes sobre estas camisetas que les estuve especificando Y que van a estar llegando para la próxima actualización, siento que algunas bastantes buenas Esta que es del pase bulla gratis, puede que valga la pena conseguirla De pronto para estarla combinando con otras y esta de la colaboración con Matue Yo siento que esto si se puede venir bastante bien y para combinarla con otros estilos, va a estar demasiado facherita Junto con esto chicos, tenemos por acá esta animación de entrada, que anteriormente se las había notificado Pero no estaba completa, ya por acá si la tenemos 100% completa Esta animación de entrada va a estar llegando con la temática de Navidad Que ustedes ya saben que va a ser con temática de Felices Fiestas Auroras Vorales Miren más o menos por acá la animación de entrada, como la ven ustedes ¿Les gusta o no les gusta? Dejen sus opiniones acá abajo en los comentarios En lo personal yo la veo bastante facherita y me gusta mucho lo que sería la animación Aunque es algo sencillita, vamos a ser sinceros Miren, es como una bola de nieve Cae y ya obviamente sale el personaje con el zorrito Miren, ahí nuevamente se las pongo para que ustedes la aprecien Siento que podrían haber agregado algunas cositas, muchos más mejor Igualmente por ahí se los paso a especificar Junto con esto chicos, tenemos disponible por acá Esta transformador de apariencias que va a ser con la temática de Navidad Miren lo, no hay Ojito, miren el diseño de la skin Veamos la animación, está a 10 de 10 Y miren el diseño de la skin Está bastante facherita Ojito, miren Está bueno, tiene como unas colas en la parte de atrás ¿Será que va a tener en relación algo con Naruto? Miren lo, no hay, miren Ojito, esto está demasiado facherito el aspecto En lo personal a mí me gusta lo que sería la temática Por acá también me he encargado de conseguírselos directamente desde el juego Para que ustedes vean como se ve, miren Miren por ahí como se ve en el juego esta skin Siento que se viene bastante facherito el aspecto de Navidad, mirenlo Está demasiado bueno Ahí está más o menos para que ustedes vean Recuerden que varias cositas en el mapa van a venir con esto de la Navidad Así que puede que este aspecto o este transformador de apariencia Luzca bastante bien en las partidas Igualmente quiero que ustedes me comenten acá abajo Como lo ven Recuerden que si ustedes no les gustó lo que sería el aspecto Lo pueden ir cambiando como más o menos lo pueden ver por acá Y ya quedan con la ropa que ustedes quieren O si lo vuelven, lo quieren, lo vuelven a activar Y ya se van a estar volviendo a ver pues con lo que sería esta temática Del transformador de apariencias Igualmente chicos como lo ven ustedes Comenten sus opiniones acá abajo en los comentarios Y recuerden nuevamente chicos que esto va a ser parte de un aspecto legendario Que de hecho va a tener como dos skins Y las skins van a ser uniseta Así que muy importante con esto Anteriormente yo les había subido un clicsito Donde podíamos ver un más o menos De cómo iba a estar funcionando este aspecto Igualmente ustedes por ahí en pantalla también lo van a estar viendo Y al igual de esto también tenemos archivos 3D Como lo sería esta skin de por acá Miren esta sería la skin versión femenina Con el primer diseño obviamente de la temática También tenemos disponible por acá Esta otra skin también versión femenina Que también tiene un diseño algo parecido a la otra Solo le cambian obviamente un poquito el color Al igual de esto tenemos por acá también la versión masculina A ver yo se las pongo Miren sería esta de acá Miren que es muy parecida A la que anteriormente tuvimos O a la que anteriormente les mostré La versión femenina Y miren por acá la versión masculina También con el otro diseño de color Mirenlan acá Siento que estos aspectos se pueden venir bastante bien Todavía dentro de los archivos del fuego No lo tenemos disponible Pero próximamente se los estaré pasando a especificar De todas maneras chicos Esta sería más o menos algunas de las filtraciones Todavía faltan muchas más cositas por ser lanzadas Si ustedes quieren estar pendientes De la colaboración de Free Fire por Naruto Por ahí les estaré dejando mi canal de Whatsapp Es más confiable que a les esté subiendo algunas cositas Vayan obviamente chismos en un poquito Porque tenemos algunas cositas por ahí filtradas De todas maneras chicos Esta sería más o menos la información del video Ya saben nuevamente chicos Si el video se les gustó Apoyar el video con su épico like Suscribiéndose nuevamente Activando la campanita muy importante Para que no se pierdan de todas las novedades Que yo les voy a estar trayendo próximamente Free Fire ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!